Bienvenidos a Show Sport Interior, una vuelta por la provincia con la información deportiva más importante. Comenzamos en este caso en la ciudad de Río Tercero, donde se dio lugar la segunda fecha del campeonato de rife de mira de aire y en este caso estuvo en juego incluso en el tiro federal de esa ciudad la copa aniversario que fue para local Gabriel Cánova que se quedó con esa copa con 284 puntos en tanto que la fecha la ganó en este caso Adolfo Chiabaza con 283 puntos para quedarse con la victoria. La tercera y última fecha en el tiro federal Córdoba el próximo 26 de octubre. Hablamos de Carlos Paz y en este caso para referirnos a Pablo Pomata que en el mundial de para triatlón, en este caso en Banyol, España cerquita 20 minutos de Girona, el carlos pacense consiguió un prestigioso noveno lugar. Compitió en 750 metros en natación, 20 en ciclismo y 5 en pedestrismo. Felicitaciones para Pablo Pomata. En la recta final de Jogos por Interior el próximo domingo desde las 9 y media de la mañana en el club de la ciudad de Santa María de Punilla se estará desarrollando la quinta fecha de provincial de karate donde los y las karatekas de toda la provincia van a poder participar en este caso en todas las edades tanto en cata como en cumite así que estar atentos a lo que suceda el próximo domingo en Santa María de Punilla. Nosotros le ponemos el cierre a esta nueva edición de Jogos por Interior. Seguinos aquí en nuestra página oficial y también en las redes sociales.